... Buenas tardes, aquí en el estado de California se empieza a ver cierto optimismo, a pesar de que el número de muertes ha aumentado ya a casi mil personas, la mayor parte de ellas enfocadas, localizadas en el condado de Los Ángeles. El gobernador Gavin Newsom aseguró que todavía hay que mantener ciertas precauciones, que no se debe dejar que el optimismo nos domine aquí en California y de hecho aseguró que la cuarentena se va a extender por lo menos hasta el 1 de mayo, aunque también avisaron de que se puede extender incluso hasta el 15. El gobernador Gavin Newsom también aseguró en una rueda de prensa esta semana que el estado va a repartir de un fondo especial más de 125 millones de dólares en ayudas para indocumentados. Se trata del único fondo económico, del único paquete de estímulos dirigido hacia este tipo de trabajadores en Estados Unidos. Newsom aseguró que estos 125 millones se van a repartir entre por lo menos 150.000 adultos en todo el estado, con un tope de 1.000 dólares por familia. Hola, los saludo desde Washington. Se espera una jornada de diferentes protestas en varios estados. Vimos como muy cerca de aquí, de Washington, se registró en Virginia y ahora se espera que durante este fin de semana se concentren en Nevada, en Colorado, en New Hampshire y la próxima semana también en Nueva York. Y estas protestas, la mayoría de ellas están lideradas por personas y grupos que apoyan al presidente Donald Trump después de que el mandatario, a través de su cuenta de Twitter, pidiera que salieran a las calles para que se reactive la economía y los gobernadores no tomen medidas para continuar la cuarentena. Como ha ocurrido en otras ocasiones, esta vez en plena pandemia de COVID-19, las organizaciones criminales en México han salido a repartir despensas entre la población necesitada para mandar algún mensaje a grupos rivales o en busca de apoyo comunitario. Hasta el momento son tres los cárteles que han subido a redes sociales fotografías y videos con estas prácticas. Por una parte, Alejandrina Guzmán, la hija del Chapo, reparte apoyos en Sinaloa y Jalisco con la imagen de su padre. Por otra parte, el cártel Jalisco Nueva Generación distribuye en Ceres con la leyenda El Mencho con el Pueblo. Se trata nada menos que de Nemesio Oseguera, el enemigo público número uno en Estados Unidos y por quien se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. Finalmente, el cártel del Golfo reparte despensas a nombre de un sujeto apodado El Vaquero 46. Las autoridades federales han guardado silencio al respecto y mientras esto ocurre, en otros puntos del país la violencia supera los límites. En Guanajuato y Chihuahua, por ejemplo, marzo fue el mes más violento en los años recientes, esto en plena contingencia por el coronavirus.